¿Cómo se va a hacer el proceso electoral? No seguramente, tenemos la certeza que en el 17 vamos a llevar al truco a nuestro candidato a gobernador, con el nombre que tengamos. Después de ello vamos a ir ya, estamos esperando que se pueda publicar la convocatoria para ir a fortalecer a la estructura seccional. Es importante para que la tengamos muy lista y muy preparada porque es un ejército, pues es el ejército que está en las comunidades listos para enfrentar la batalla electoral. Pues miren, son tres cosas fundamentales que hemos venido manejando. Uno, actuar con mucha humildad, porque es lo que ellos piden. Dos, convocar a la unidad todo el tiempo. Cuando nosotros invitamos y participamos en el proceso de la unidad, los resultados siempre van a ser, sin duda alguna, de triunfo. Y tres, un trabajo comprometido y decidido. Vamos a dejar a lado las simulaciones porque las simulaciones no las llevan a ningún lado. Aquí estarán y serán parte de este proyecto los que estén convencidos y que tengan la disposición y el compromiso de demostrar por su partido.